Bueno, buenas tardes, acá estamos con Ture, hoy un amigo, y él vino hace muchos años a Iruya, así que tiene que ver con la cuestión de la, por qué no decir, de parte de la historia de este pueblo también. Así que bueno, queríamos que nos contés un poco, Ture, tu experiencia, y en qué años estuviste viniendo por acá, y qué hacía. Bueno, muy buenas tardes para vos, mi experiencia con Iruya arranca alrededor de 1975, 76 y 77, que entré a Iruya manejando un camión, transportando gente, porque no había línea de ómnibus, y sobre todo atendíamos el transporte de gente de la cosecha, del ingenio tabacal, que llegaban a Iturbe en un tren que la gente se debe acordar o conocer por el apodo del expreso. El expreso iba hasta La Quiaca, salía con la gente cosechera de Hipólito Yrigoyen, cerca de Orán, y demoraba alrededor de tres días en llegar hasta La Quiaca, e iba dejando braceros en todos los lugares, de Humahuaca, Iturbe, Tres Cruces, Abrapampa, La Quiaca, y en su destino final, en La Quiaca, bajaba la gente de Santa Victoria, que seguía viajes también en camiones. Bueno, entonces la experiencia mía era esperar el expreso en Iturbe, y cuando llegaba empezábamos a hacer transporte de gente hacia Iruya, y llegamos a hacer dos viajes diarios con un camino muy precario, que como que era entonces una experiencia muy linda, no había límite de carga, cargábamos lo que podíamos, estoy hablando siempre de un chasis solo, sin acoplado, ni nada de eso, y la temporada era cuando normalmente empiezan las lluvias en Iruya, o sea, estamos hablando del 20 de diciembre en adelante, casi hasta Reyes, hasta Reyes, ahí terminaba el transporte, porque después que cerrábamos con el transporte de gente, me encargaban cosas de Salta y de Jujuy, como ser maderas, querosene, mercaderías y demás, entonces seguía haciendo un flete, entrando Iruya, hasta la primera lluvia, cuando llegaba la primera lluvia grande, ya se terminaba el transporte. Claro, claro, y la gente se iba de acá y se iban después hasta, por ejemplo, Güemes, o se iban hasta otras partes a los ingenios, ¿no? Claro, y mucha gente se quedaba, o sea, no todos retornaban a Iruya, yo te hablo de la gente que retornaba a sus lugares, y todos eran de los alrededores, y bueno, esto me obligaba a conocer otros lugares aparte de Iruya, Colanzulí, Casilla, y bueno, y después, sin camino, San Isidro y demás, que bueno, hice una parte caminando por curiosidad nada más, llegué a conocer algo, y bueno, teníamos grandes amistades acá, don Félix Madrigal, entre ellos, don Víctor Madrigal, un hermano menor que en ese momento vivía en Iturbe, y bueno, ellos me colaboraban mucho en este tema del retorno de la gente cosechera a su casa. Ture, y digamos que después de tanto tiempo que has vuelto por acá, ¿cómo ves a Iruya cambiar? Hay cosas nuevas, por supuesto, las construcciones, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, sí, evidentemente cambió todo, porque te diría, me atrevo a tirarte un número, Iruya de aquellos años debe ser entre el 10 y el 20% de lo que es ahora, me sorprendió mucho porque está totalmente cambiado, en la banda no existía ni siquiera un corral de piedras, no había nada, y bueno, Iruya eran 4 o 5 calles, no había más nada, sí, los corrales de burros de la quebrada abajo, seguían viajes la mayoría de la gente cuando ya no podíamos seguir con el camión, y demás, y bueno, la cantidad de gente en realidad siempre se manejó con la gente de afuera, no eran todos originarios del pueblo, la mayoría era de afuera, y ahora los veo muy concentrados dentro del pueblo a todos, cosa que cambió totalmente. Cambió, y contanos un poco cómo, o pudiste reencontrarte con alguna gente, o por lo menos algunos que conocían a aquella gente que estuvo con vos, ya sea por relación laboral o porque los conocías de venir acá. Bueno, sí, se ha dado mucho eso, lamentablemente en muchos casos, llegué tarde, ya habían fallecido, por ejemplo, el caso de Hugo Madrigal, hijo de don Víctor, que vivía en Iturbe, cuando rescaté el lugar donde vivía y demás, ya había fallecido, y bueno, ellos me dieron datos de un hermano menor que vivía en Humahuaca, que tuve el gusto de encontrarlo hace dos años aproximadamente, que muchos lo deben conocer, fue transportista, quizás lo haya iniciado en estas cosas yo, porque prácticamente le enseñé a manejar en Tabacala a este chico, él se llamaba Cástulo, Cástulo Madrigal, buscando, preguntando en Humahuaca, nos reencontramos después de 45 años que no nos veíamos, sí, nos sacamos unas lindas fotos con la familia y demás, y quedamos en que volvíamos a encontrarnos, inclusive lo invito yo a mi casa donde yo vivo, quedamos con promesas de una parte y de otra, pero lamentablemente fallece dos meses después, y la familia cuando me avisa ya estaba, ya lo habían enterrado, así que ni siquiera pude venir al funeral, pero ese es el caso más triste y más sobresaliente de eso, ¿no? Claro. Tú reconociste Iruya y con tu camión has recorrido muchísimo también, ¿qué, qué, digamos, particularidades o qué cosas interesantes le ves a Iruya comparado con otros lugares, quizás para que puedas destacar algo, ¿no? O diferente, no sé. Bueno, sí, evidentemente es muy interesante esa pregunta, porque cuando yo llegaba a Iruya, y tenía que pernoctarme, quedaba en la casa de don Félix Madrigal, y don Félix Madrigal, un viejo habitante de acá del pueblo, tenía el orgullo siempre de presentarme cosas autóctonas de Iruya, como se trataba de que en la mesa donde me invitaba, me servía, eran todos productos de Iruya, tanto la fruta, como el pan, como la harina, absolutamente el orgullo de ellos era mostrarme que era todo autóctono de acá de Iruya, y la madera la traían de más abajo, de la zona de Orán y demás, así que prácticamente me asombraba de la autonomía que tenía Iruya en ese aspecto, eran muy pocas cosas en realidad lo que necesitaban en cantidad de asísios autóctones, casi de todo. O sea que lo destacarías como un lugar que en potencia tiene mucho como para poder lograr la autosubsistencia, que nunca va a ser completa, pero sí va a estar. Exactamente, y después la mentalidad de la gente, muy orgullosa, muy honesta, trabajé mucho con ellos, me enorgullecía muchísimo trabajar con ellos en el ingenio, porque eran muy cumplidos y muy honestos, o sea me acostumbré mucho a la gente de Iruya, y bueno, te digo, eso nomás por ahora. Has conocido cientos, ¿no?, entre los viajes que has hecho de Iruya. Sí, sí, mucho, en el tabacal, en aquella época no había cosecha mecánica, era todo con bracero, y de Iruya solamente calculábamos había 300 individuos participando en la cosecha solamente de tabacal, pues después había otros grupos que iban a San Isidro y otros grupos a Ledesma. O sea, no era solamente tabacal, ahora lo que yo te puedo contar, más o menos los 300 individuos que eran de Iruya y que eran familias muy conocidas, y bueno, algunos se acuerdan todavía de aquellos momentos. Qué bueno. Bueno, Ture, gracias por tu tiempo, por la disposición, y este, quería, como última pregunta, ¿qué te pareció que no lo habías visto nunca? Algo como, por ejemplo, este festejo que fue la octava de la fiesta del Rosario, o algo como me dijiste que fueron caminando hasta el Mirador, por ejemplo, que en aquel entonces no existía, ¿no? Sí, claro. Bueno, me alegra mucho, me emocionó mucho estas situaciones de que no se hayan perdido, y espero que perduren, que la sigan haciendo, porque aunque sea una cosa muy modesta, muy chiquita, es totalmente legítimo, es autóctono. Y el tema del Mirador es una idea muy buena para ver la ubicación del pueblo dentro de la montaña, que es que siempre dije yo a la gente que contaba de Iruya, que es como un nido de águila colgado en la montaña, pero ahora el nido se hizo demasiado grande. Muy grande. Entonces ahora tenemos que recurrir a un mirador para poder tener una perspectiva más grande de ellos, ¿no? Así que bueno, y Ture, lo recomendás como un lugar como para visitar, también. Sí, lo estoy recomendando con toda mi fuerza, inclusive en Europa y demás, porque para mí es un lugar único. Bueno, bueno Ture, muchísimas gracias, y bueno, un saludo. Por nada, igualmente.